¿Está en tu lista de resoluciones de este 2015 o cosas que hacer antes de morir, como se llama en inglés, bucket list? ¿Correr un maratón? Si es así, preste la atención a mi siguiente entrevista. Pues fíjense que este domingo, personalmente, tengo una nueva meta, y es el Maratón de Miami. Para conocer más de por qué este maratón se le conoce por ser, entre comillas, famoso en nuestra región, le damos la bienvenida al organizador de esta gran hazaña, Frankie Ruiz. Frankie, bienvenido, te das a conocer en las redes sociales como Chief Running Officer, el encargado de las corridas de Miami. Bueno, cuéntanos, ¿qué separa este maratón a otros de Estados Unidos? Bueno, gracias. El Maratón de Miami, La Media, es uno de los maratones más visitados de gente de fuera de los Estados Unidos. Más del 21% vienen de afuera, y muchos de ellos vienen de Latinoamérica. También tenemos un clima mejor que todos los otros maratones de los Estados Unidos de este tiempo. También tenemos el costo de viaje también para llegar acá, es mucho más, mucho menos que te cuesta para ir para Nueva York, o Chicago, o L.A. Por supuesto, y además que ustedes también tienen dioses especiales con los hoteles, ya que la ciudad de Miami se conoce por ser un centro de turismo, y bueno, los corredores aficionados o profesionales aprovechan esta excusa para hacerlo. Estamos viendo imágenes del punto de partida, el American Airlines Arena, y después empiezan a correr por el puente, y estaré yo a las 6 y 15 de la mañana que comienza. Pero hablemos de la participación latinoamericana, que es lo que me llama mucho la atención de este maratón, porque la verdad es impresionante. Estaba viendo cifras, por ejemplo, el 21% son internacionales, Estamos hablando más de 700 personas que solamente vienen de Colombia, más de 300 de Brasil, aproximadamente también más de 300 de Costa Rica, más de 100 de Venezuela. ¿Cómo se siente el espíritu latinoamericano en este maratón, ya que has tenido la oportunidad de organizarlo y correrlo varias veces? Sí, no, el maratón, de verdad, que tiene la gente que habla en español. Aquí, cuando tú te sientes que estuvieras en casa, mucha gente tiene sus amistades acá, y la energía es una de esas que se siente que estás en Latinoamérica a la misma vez. También, como les dije, la energía también de todas sus amistades y todos en los cheer stations, tenemos música latina, tenemos los tambores al final, las bandas, todos son cantando en español. Y si se conoce Miami por ser un ambiente de fiesta, hay fiesta también en pleno maratón, y eso lo pueden conocer más adelante. Pero, Frank, en el caso del maratón de Nueva York, como se conocen los cinco grandes, por ser difíciles de entrar, ya que tienes que tener experiencia, ¿es lo mismo con el de Miami? ¿Hay que tener experiencia para poder entrar y participar? No, aquí nosotros abrimos las puertas a todos, a todos los niveles, puede entrar quien quiera. Es más, todavía tenemos registración abierta hasta el domingo, pero no tiene que ser lotería, aquí todo el mundo dejamos que entren a la media, o a la completa, también tenemos uno de cinco kilómetros. Así que si una persona quiere correr cinco kilómetros este domingo, puede participar en TheMiamyMarathon.com, ahí pueden ingresar. Y bueno, experto en la materia, Frank, ¿y cuánto es el tiempo ideal para entrenar para una media maratón, que son aproximadamente 21 kilómetros y medio, o un maratón completo, que son 42? Yo creo que para entrenarse para una media debe de darse entre 12 y 14 semanas, para una completa casi hasta 24 semanas, eso es un, de verdad que es un tiempo largo para entrenarse, pero yo le sugiero a la gente que empiecen con algo de cinco kilómetros, o de diez kilómetros, o empiecen hoy a caminar o a correr. Lo que no importa es el tiempo, lo que importa es intentarlo. ¿Cuántas personas participan en el maratón, la cifra? Más de 20 mil corredores van a correr en la media y la completa, y otros casi 3 mil que van a correr en la de cinco kilómetros el sábado, y más de 3 mil muchachos de Middle School. Y bueno, tú y yo vamos a hacer uno de esos corredores el domingo, y estamos organizando en las redes sociales que nos encontremos, todos los televidentes de CNN en Español a las 10 y 30 de la mañana en la sección de cerveza, porque es algo típico después de los maratones, brindar con una cerveza con Michelob Light, que es el nombre de la sección. Frankie, muchas gracias por estar con nosotros. Frankie Ruiz, Chief, Running Officer del Maratón de Miami.